Vamos a bailar, señores, se llama la cumbia, la cumbia, la cumbia sabrosa. Y que suene perro, papi, que llegó papá esta noche, ya, toca cumbia. Y dice, sígame la banda con las matos en el aire, sígame la banda con las matos en el aire, ya, 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 ya. ¡Vamos con el huepa! ¡Vamos con el huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Vamos a bailar, sabrucho! ¡Que baile, que baile la banda, sabrucho y DJ! ¡Siempre con el pie! ¡Siempre con el pie! ¡Fantasía latina! ¡Vamos a bailar y DJ! ¡Se llama la cumbia, sabrucho y DJ! ¡La cumbia de los que! ¡La cumbia de los que! ¡La cumbia de los que! ¡La cumbia de los verros ya! ¡Ahora con sabor! ¡Ahora con sabor! ¡Y DJ! ¡Qué bonito DJ! ¡Vamos a bailar, sabrucho! ¡Vamos con el huepa! ¡Pico para el César! ¡M.P. ¡Ajá! ¡Sabrucho! ¡Como dice! ¡Que baile, que baile, que goza! ¡Sapando, me canto, bailando! ¡Ahora! ¡Ahora es cuacuil con ser! ¡Siempre fantasía! ¡Siempre fantasía! ¡Siempre fantasía! ¡Siempre fantasía! ¡Siempre fantasía latina! ¡Y mis tocayo! M. Jacobo Chodito Fantasía La gente de casa Siempre con papá Fantasía Latino Sube el botito Vamos ahora Sacando, sacando, brincando Sacando, gozando Ahora con el huevo Ahora con el huevo Vamos a bailar sabroso ¿Quién toca, licenciado? ¿Quién toca, licenciado? Sonido Fantasía Latino Esto sí, licenciado Vamos allá Vamos allá Y nos abroche, dicen Toda la banda Toda la banda, güey, pera Siempre al ritmo del huepa Huepa, el huepa, el huepa Bailamos, gozamos con el huepa Dichelo Venga para aquí Sabosísimo Alejandro El Carlos El Quera El Dani El Alfa Y quién Sabosísimo Pepe Allá está Cacuelita La Bella Muy, 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 muy bella Sonido Fantasía Latino Como dice Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Chítale los bolas Que, 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 que Quiero verlos saltando, quiero más perros, quiero verlos gritando, quiero más perros, y al uso el corazón, con el sal de la y el mando, empezamos a lo amarlo, quiero más perros, 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 se va a gotillas. Se fue, ahí nada más, sí señor, la música huepera de este programa.